¿Cuáles son los premios europeos de Medio Ambiente de la Empresa? Los premios europeos de Medio Ambiente de la Empresa son los premios que se organizan desde la Comisión Europea y lo que pretenden es premiar a aquellas empresas que en distintos apartados, el apartado de gestión, el apartado de producto, servicio, el apartado de proceso o cooperación internacional, aporta mejoras sustanciables a la conservación de la biodiversidad y conservación medioambiental. Además, Euskadi es la única comunidad autónoma que participa a nivel de comunidades autónomas en los premios estatales, que son los estados luego los que proponen a la Comisión Europea, y desde Euskadi también hemos organizado un premio especial a la economía circular. En la Convocatoria del París Bosco se han presentado 23 candidaturas y quiero agradecer además a las empresas que se han presentado la participación en el concurso y también al jurado que ha tomado la decisión de qué empresas premiar. Y destacar, dentro de esas 23, que 12 empresas además han optado al premio especial que organiza solamente Euskadi de economía circular. La entrega de premios se llevará a cabo el día 31 de mayo, jueves, a las seis y media de la tarde en el Palacio Cursal de Donosti, San Sebastián. En ese acto vamos a premiar a las empresas que han sido elegidas por el jurado y, aparte del premio y reconocimiento, también queremos manifestar nuestro reconocimiento a todas las empresas vascas que saben conjugar la gestión empresarial, la eficiencia en el negocio con la gestión medioambiental. Y animo desde aquí a todas las empresas que quieran participar en el acto a que se inscriban en la página web de Ijobe. ¡Gracias! Gracias por ver el video.